Y los sueños me la quitan. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Curiosidades y más presenta Ricardo Montaner, Camilo reveló si ya tiene planeado con Evaluna otro bebé. La respuesta impactó. El feliz abuelo Ricardo Montaner ha dejado ver que su nieta Índigo es la luz de sus ojos. Desde que se enteró que su pequeña hija, Yúnica, iba a ser mamá, recordemos que Evaluna ha comentado que desea tener siete hijos. Ya estará planeando el segundo. En una entrevista, Camilo reveló si ya viene su segundo hijo. La vida de Camilo y Evaluna Montaner dio un vuelco de 180 grados el día que supieron que se convertirían en padres. Y es que desde que se casaron en febrero del 2020, uno de sus deseos más grandes era el poder convertirse en padres y así comenzar a formar su propia familia. Sin embargo, tuvieron que pasar más de dos años para que la pareja por fin pudiera tener entre sus brazos a la pequeña Índigo, nacida en marzo pasado, y comenzar a escribir un nuevo capítulo en su historia de amor, dejándose ver de los más encantados con esta nueva etapa de su vida y, por supuesto, con Índigo. Y aunque la paternidad les ha sentado muy bien, pues incluso se han ido de gira por todo el mundo con Índigo en brazos, lo cierto es que por ahora Camilo y Evaluna han decidido esperar un tiempo antes de volver a escribirle a la cigüeña, pues están enfocados completamente al cuidado de Índigo. El guapo cantante de Vida de Rico, quien durante una charla que sostuvo con el programa El Gordo y la Flaca, no pudo evitar los cuestionamientos sobre su paternidad y muy en especial sobre si el y Evaluna se encuentran listos para volver a convertirse en padres. Con la sinceridad que caracteriza a Camilo, el colombiano hizo frente a los cuestionamientos y haciendo uso de su sentido del humor, comentó, por ahora no, con una sonrisa en su rostro. Sin embargo, fueron sus declaraciones siguientes las que impactaron a sus fans. Pues luego de dejar en claro que por ahora no hay planes de convertir a la tierna Índigo en hermana mayor, el cantante bromeó con la situación y expresó, tampoco estaba en planes Índigo, entonces señalando que la vida finalmente lo sorprendió con la llegada de su primera hija, a pesar de que sus planes eran otros, así que probablemente también la vida lo sorprenda. Cabe destacar que antes de la llegada de Índigo, la cantante Evaluna había revelado que le gustaría tener siete hijos, algunos de ellos adoptados, en un simpático video que grabó junto a Camilo, en el cual la pareja hacía divertidas preguntas, por lo que sus fanáticos no perdieron detalle de cada una de sus declaraciones. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que más adelante la vida lo sorprenda y llegue otro bebé? Déjanos saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.